Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos como siempre a un nuevo video de descarga semanal de Inazuma Eleven Go Chrono Stones y primero como siempre vamos a hacerlo del desafío Street Pass porque ya sabéis que si tienes datos de Inazuma Eleven Go Luz o Sombra pues hay un bug y no deja, así que vamos a primero desactivar Street Pass, como siempre yo lo digo para la gente que no lo sepa luego hacemos la descarga, de acuerdo, os va a decir por culpa del bug que no hay datos nuevos, no hay nada que descargar y es prácticamente normal entonces, en teoría ya debería estar, yo activaría ya otra vez el Street Pass, vale, en teoría ya debería estar, había que activar Street Pass yo por si acaso, como siempre, por si acaso voy a hacer de nuevo la descarga así que le doy otra vez y va a poner de nuevo que no hay nada, no hay datos nuevos y es normal, de acuerdo, esto es normal hasta aquí todo bien a ver, aquí pone estableciendo la conexión a internet a ver, porque es que esto no bueno, que si debería dar igual y debería ya salir la notificación y efectivamente ha salido que seguramente veréis que no ha dado, o sea, no pondrá nada pero deberéis ir a Ciudad Presente, a Ciudad de Nazuman, ya sabéis dónde está, ¿no? y no sirvemos, yo voy directamente al Edificio Fútbol porque tardo bastante menos de acuerdo, seguramente sean zagales pero hay que revisar, tenéis que revisar siempre cada sitio donde hay descarga porque pues no siempre son zagales, pero la mayoría sí pero vamos a ver si han salido zagales que esperemos que lo hayan salido zagales han salido más zagales, increíble, o sea Riff Ornd y Egor Coxcom vamos a fichar a estos pavos para ver si tienen algún EG y los echamos de inmediatamente aparte de registrarlos en el álbum Riff, vale no me gusta ninguno de estos, sinceramente ni Egor, ni nada o sea, siempre son, ahora últimamente son zagales y no mola a ver cuando les da ya por sacar las contraseñas porque tampoco es que estemos tan lejos ya de la salida oficial de Galaxy no hay nada más en chicos y en chicas puede haber algo parece que son dos pavos que por cierto creo que no llevan espíritu guerrero ni nada no, no llevan nada solo son dos tis ahí a ver si son nuevos para mi álbum o qué un segundito no, no son nuevos pero de todas formas como hay que revisar todo vamos a ir revisando también la parte de Club VIP que me parece que no va a tocar el tema por el tema de que si son dos zagales pues bueno pues ya está o sea, en teoría esto es la descarga ahora veremos lo de contraseñas hay lo de, perdón lo de lo de gimnasio este, ¿cómo se llama? lo de veteran que siempre da alguna técnica o algo bueno, siempre no pero por si acaso menudas descargas las que hacen últimamente que no me están gustando hay un juego que sí pero no me está gustando ni nada y no me mola vamos veteran no y nada chicos esta es la descarga de hoy vaya vaya descarga como siempre una caca para mí y nada esperemos que salga algo interesante contraseñas y nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós